A pocos días de los sucesos que se vivieron en el país, algunos se empeñan en hacer ver que esas secciones violentas fueron resultado del llamado legítimo a defender la revolución que hiciera, recordemos el domingo, el primer secretario del partido. Sí, algunos quieren hacer pensar que la violencia, el vandalismo, que la agresividad, que todas esas lamentables escenas que se vivieron son responsabilidad ahora del presidente. Vamos a recordar qué fue lo que dijo exactamente en aquella comparecencia del domingo 11 de julio cuando él convocó a los cubanos. Vamos a ver este fragmento, adelante. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días, y enfrentarlas con decisión, con firmeza, con valentía. Como dije en el informe, en el discurso de clausura del Congreso y del Partido, a la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios, y en la primera fila, los comunistas. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios. Este fragmento de la comparecencia, lo que acabamos de ver ahora, pero en general, esta intervención comenzó a las 4 de la tarde, exactamente a las 4. Esto que vimos ahora fue aproximadamente a las 4.22 minutos. Vamos a hacer una breve cronología, tomando en cuenta que, repito, algunos medios de comunicación quieren sembrar la idea de que esto, esta idea expresada por el presidente, fue lo que generó la violencia. Vamos a revisar los horarios en los que ocurrieron los hechos. 11 de la mañana, grupo de personas se concentran en el parque próximo a la iglesia de San Antonio de los Baños. 11 de la mañana, caminaron por las calles, intentaron entrar a la sede de la policía de la localidad, regresaron al parque, comienza la operación mediática, se producen algunos incidentes, primeros incidentes violentos allí, se lanzan piedras, botellas, enfrentamientos, minutos después de las 2 de la tarde, después de las 2, aquí ven, llega el presidente a San Antonio de los Baños, conversa con el pueblo, camina por las mismas calles donde se generó la concentración y también los actos violentos. Recuerden, todo esto desde las 11 de la mañana. Como resultado de la operación mediática promovida desde la Florida, entonces desde el mediodía se comenzaron a sumar concentraciones en otras localidades del país. Hoy, hoy se está diciendo que fueron pacíficas. Buscamos información nosotros con fuentes oficiales para tener una idea de los actos, escuchen esto, solamente de los actos contra las tiendas de Cimex y las tiendas Caribe, solamente contra las tiendas que pertenecen, reitero, a Cimex y a Caribe, no son los únicos daños. Vamos a verla y aquí la comparto con ustedes. Comparecencia del presidente, no olvidemos, 4 de la tarde comenzó la comparecencia. Antes de las 4, 19 tiendas ya habían tenido actos vandálicos en el país. La comparecencia tuvo aproximadamente media hora. Durante esa media hora, 10 tiendas más de Cimex y Caribe sufrieron actos violentos. Y después de las 4 y 30 de la tarde, otras 15 tiendas. Pero vamos a revisar, vamos a ver qué tiendas fueron, para poder entender dónde se estaban produciendo estos hechos. Miren, aquí ven, antes de las 4 de la tarde. Por ejemplo, a las 10 y 50 de la mañana, el Renacer en Bolleros, rotura de cristales. 11 de la mañana, tienda Panamericana, Bello Amanecer, en Cárdenas, en Matanzas. Rotura de cristales y saqueo a esta tienda. 11, 16 minutos, tienda Electro Caribe, también en Cárdenas. Se rompieron los cristales allí. 11, 25, tienda Panamericana, Juguetería, Oportunidades. Cárdenas, Matanzas, rotura de cristales y saqueo. Fíjense los horarios, vamos a seguir viendo. Todo lo que ocurrió antes de las 4 de la tarde. 2, 49, tienda La Cárdenense, rotura de cristales. 2, 53, tienda Refrescaten, Cárdenas también, rotura de cristales. Observen ustedes cuántos hechos solamente en estas tiendas. Pero vamos a ver la hora antes de la comparecencia del presidente. Lo cual, por supuesto, motiva al llamado del primer secretario del partido y a la convocatoria a los revolucionarios de manera particular lo que ocurre en esta hora previa. Entre las 3 y las 4 de la tarde. Observen ustedes. Ocurren todos estos hechos en esas tiendas. En Cárdenas, tienda Brisas del Mar. Puesta del Sol, también en Cárdenas. Tienda Panamericana, Mercadito, igualmente en Cárdenas. Tienda Las Américas, Cadena Caribe, Colón, Matanzas. Vamos a seguir viendo entre las 3 y las 4 de la tarde. La Preferida, otra tienda Panamericana, también en Colón. El Bodegón es una de las imágenes que hemos visto. En Colón, Matanzas. La Sortija, también en Colón. Tienda La Central, Colón. Todo esto entre las 3 y las 4 de la tarde. Tenemos otros. El Lincey en Cárdenas. Panorama en Guinness, Mayabeque. Punto de Venta, Trasval en Guira de Melena, Artemisa. Punto de Venta, Siboney en Bayamo, Granma. Todos estos hechos antes, reitero, de la intervención del presidente. Pero comenzó a hablar. ¿Qué ocurrió durante la intervención? Y el fragmento de convocatoria, reitero, 4.22 minutos aproximadamente. Todo esto ocurrió durante la intervención del presidente. Unidad Comercial Fotoservis en Cárdenas. Punto de Venta que está en la calle Coronel Verdugo, también en Cárdenas. El punto de Venta Casa Oscar. Tienda Variedades también en Cárdenas. Avanzamos, veamos en esa media hora, de 4 a 4 y 30. Tienda Agua y Jabón, Cárdenas. Mercado La Bodeguita del Medio en Guinness. Café Cubita en Guinness. Vean ustedes todo esto, repito, en esa media hora. Tienda Panamericana El Primo, Guinness Mayabeque. Punto de Venta Coraliz en Guinness. Tienda San José Olguín. Rotura de Cristales. ¿Qué ocurrió después? Después de la intervención. Vamos a verlo entonces, después de las 4 y 30 de la tarde. Aquí está por provincias. Cuatro tiendas en La Habana, dos en Matanzas. Y una en cada una de esas provincias. En Mayabeque, Artemisa, Granma, Pinar, Camagüey, Santa Espíritus. Y también en Las Tunas. Son imágenes que hemos estado viendo durante todas estas jornadas. Y que demuestran las acciones de vandalismo. Las acciones de robo con fuerza, como se ha descrito aquí. Ahí pueden ver. Yo aquí solo estaba mostrando, reitero, tiendas Cimex y tiendas Caribe. Evidentemente ha habido un daño a la propiedad estatal socialista, que va mucho más allá de esto. Ha habido enfrentamientos, delitos de lesiones. Vean estas imágenes. Pero, vamos a ir, vamos a ir, mientras observamos eso. Vamos a ir hasta la constitución de la república. Claro que no podemos olvidar la constitución de la república. Vengan conmigo y vamos a pensar juntos. Miren, artículo 4 de la constitución. Vamos a detenernos ahí, por favor, en el artículo 4 y leerlo entre todos. Dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Y me detengo en el último párrafo. Y vamos a pensar en el presidente de la república y en el llamado que hizo, llamado legítimo. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. El presidente de la república es ante todo un ciudadano cubano. Sí. Juzgue usted y dígame si su deber era o no, este que está aquí, llamar a defender la revolución. ¿Quién actuó de forma ilegítima? ¿Quién incitó y convocó a la violencia? ¿Quién provocó desorden? Vamos a ser más exactos. En este minuto siguen convocando a las más violentas e inimaginables acciones. Hace un rato el colega Jorge Legañóa mostraba un ejemplo. Son muchísimos para no repetir, pero voy de nuevo con el mismo ejemplo que vimos hace unos minutos, porque nos siguen comentando, porque es realmente impactante que ocurran cosas como esta. Esta persona es natural de las Tunas. Este es un perfil que tiene ahora, pero esta es la foto del perfil cuando vivía en las Tunas. Cubana, tunera que reside en los Estados Unidos. Lo hacía Legañóa. Vamos a leer nuevamente conmigo el mensaje que esta persona envió a alguien de las Tunas como ella. Y qué bueno que está circulando en las redes sociales para que se sepa que ocurren cosas como esta. Hola, hola, vamos a avanzar. Bien, ¿te gustaría ganarte dos recargas con promoción? ¿Cómo? ¿Quién tú eres? Responde la persona a la que Yudmila le escribe. No te preocupes, no te preocupes, solo responde. Bueno, claro, me gustaría, pero ¿qué tengo que hacer? Fácil, ¿sabes que hay protestas para tumbar la dictadura? No, sí, responde la persona. Y vamos a avanzar en el mensaje. Y aquí está entonces el encargo, finalmente. Avanzamos hasta la próxima imagen. Por favor. Bueno, lo que necesito es que te caigas a golpes y hagas un video y digas que fue la policía. Que te caigas a golpe y hagas un video y digas que fue la policía. Y si le caes a pedradas al policía y lo grabas, te voy a hacer llegar 100 MLC. Y si golpeas a un niño, ¿sí? Y si golpeas a un niño, que se le vean marcas y subes un video diciendo que fue un policía, te daré 200. Yo no voy a leer la respuesta de la cubana, pero ustedes la pueden leer ahí. Qué bien. Y además qué bueno que compartió. Después, una cubana, Yudmila Barroso Almanza. Alinearse a posturas como esta. Como esta. O imaginar que no, que esto no existe. Que no existen provocadores violentos. Que no existen provocadores que sí están dispuestos a cualquier cosa. Eso es cuando menos ahora, en este momento, ignorar, amigos míos, una realidad que está ahora mismo aquí, entre nosotros. Es tiempo de sanar, sí, es verdad. Es tiempo de sanar heridas. Es tiempo de reconciliarnos. Es tiempo de rectificar, claro. También es tiempo de hacer justicia. Y sobre todo, de reconocer y de hacer todo lo que merece este país y cada uno de los que vivimos en él. ¿Por qué? Porque queremos, debemos tener no solo un presente, sino un futuro que sea mucho mejor. Vamos a seguir brindando información. Buenas noches. Buenas noches.